En realidad, esta firma, esta ratificación de este convenio de estabilidad laboral y competitividad era un acto que no podía esperar. Es un acto de la mayor relevancia para el desarrollo y para el progreso de esa misma posición. ¿Por qué? Pues porque con él se busca promover la inversión y el empleo a través de la estabilidad laboral y la búsqueda de la competitividad. Por eso quiero reconocer la buena disposición de todos los trabajadores de nuestro Estado, de todos los sectores productivos, de todas las organizaciones empresariales y de todas las instituciones públicas que tienen que ver con construir este clima de estabilidad, de paz laboral y de competitividad en San Luis Potosí.